Hola, soy Miguel, tengo 19 años y es mi primer año aquí en Campus Promete. Mi proyecto consiste en escribir algo sobre un mapa que he realizado y ya estoy empezando el proyecto y muy bien. Es mi primera vez, pero ya tenía amigos aquí y entonces pues me ha gustado mucho compartir esta experiencia con ellos y nada, pues muy bien, muy agradable también.